Fumar es un placer, genial, sensual. Fumando espero al hombre quien yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales, y mientras fumo mi vida no consumo, porque flotando el mundo me suele adormir. Fumando. Fumar es un placer, genial, sensual. Fumando espero. Fumar es un placer, genial, sensual. Fumar es un placer. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bounce, bounce. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.